¿Qué nos hace superar los límites de la experiencia humana y afrontar lo desconocido? De niños cuestionamos todo lo que nos rodea, aprendemos, aceptamos y gradualmente perdemos la capacidad de asombro. Aunque no todos, los exploradores los que buscan la verdad. Son los pioneros quienes definen el futuro de la humanidad. Los otros están fuera. Ningún dinero hará que crucen esas montañas. La ciudad perdida está arriba en algún lugar. Será un ascenso extremo. No daré marcha atrás. Lo sé. Deberías quedarte aquí, con ellos. No hay forma. Ya casi llegas. Espera a tener esta vista, Lara. Toma mi mano. Gracias. Mira eso. Es increíble, pero la nieve que cae de esos picos es una mala señal. El rastro conduce hacia arriba en la montaña. Tendremos una buena vista del valle y más allá desde la cumbre. Muy bien. Muy bien. Tomémoslo con calma. ¡Este viento es una locura! ¡Debemos seguir adelante! Oye, aun si no encontramos nada aquí, tu papá estaría orgulloso. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. Lo sé, pero tengo un buen presentimiento. ¡Mierda! ¿Estás bien? Perdí mi punto de apoyo. Estoy bien. ¡No! ¡No! ¡Mierda! Eso estuvo cerca. ¡Lara! ¿Te encuentras bien? ¡Yo no! ¡Estoy aquí! ¡Descenderé por ti! ¡No! ¡Es muy peligroso! ¡Puedo escalar de regreso! ¡¿Estás segura? ¡Sólo quédate ahí! ¡Me voy a saltar al otro lado! ¡Sí! ¡Bien! ¡Ahora toma mi mano! ¡Te tengo! ¡Mierda, Lara! Harás que me dé un infarto. ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Vamos! Parece que debemos atravesarla. No está mal. Si el clima cambia, podremos recuperarnos de la nueva. ¿En verdad crees que encontraremos la ciudad perdida? Sé que es poco probable, pero el viejo rastreador dijo que vio ruinas en estas montañas. Bueno, supongo que si fuera a esconder una ciudad perdida. Esto podría ser la clase de sitio olvidado por Dios donde lo haría. ¡Sólo espero que la trinidad no se nos haya adelantado! ¿Qué opinas? La tormenta se acerca. Tenemos máximo un par de horas. Debe ser tiempo suficiente. Casi llegamos a la cima. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Parece bastante sólido, pero mantente cerca del muro. ¡Está bien! Creo que a partir de aquí escalaremos. Mantente alerta del hielo que cae. ¡Claro! ¿Estás listo? ¡Hagámoslo! ¡Ya! ¡Ah! ¡Hagámoslo! ¡Hagámoslo acá arriba! Podemos hacerlo, Jonah. ¡Quédate conmigo! ¡Cuidado! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Elso estuvo cerca! ¡No! ¡No, no, no! ¡Jonah! ¡La quise! ¡Mierda! ¡Me prepararé! ¿Puedes llegar al otro lado? ¡Puedo hacerlo! ¡Mierda! ¡No creo que logre hacer este salto! ¡Quédate ahí! ¡Anclaré una cuerda en la cima para ti! ¡Muy bien! ¡Te daré más cuerda! ¡Y así lo logras, Lara! ¡No puedes! ¡Jonah! ¡Lo hicimos! ¡Veo las ruinas! ¡Ay, Dios! ¡Lara! ¡No! ¡Mierda! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Lara! ¿Me escuchas? ¡Sí! ¡Aguántate! ¡Subiré! ¡Carajo! ¡No loco! ¡Allá! ¡Por allá! ¡Rápido! ¡Balancean hacia el otro lado! ¡Hasta oché, Pablo! ¡Ven! ¡Gracias! ¡Guay! ¡Venlüco! ¡Ven pró個pl farem! ¡No puedo resistir mucho más tiempo! ¡Go era! ¡Lora! ¡Carajo! ¡No! ¡No! ¡Lora! ¡No puedo sostenerte! ¡La cuerdas no, Lara! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva! ¡No lo pierdas! ¡Muévete, que barro! ¡Atrás, Jonah! ¡Refúgiate! ¡Ah! ¡Bah! ¡Ah! 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 ¡Oh, God! La mayor crueldad de la vida Es la rapidez con la que nos es arrebatada Envejecemos, nos deterioramos, morimos ¿Pero qué dejamos atrás? Huesos, polvo ¿Y el alma? ¿Perdura más allá de nuestra existencia? Yo creo que sí En el corazón de muchos mitos hay una verdad Una verdad no científica Sino algo más profundo La clave para llegar a tener una vida eterna Creo que encontré otra pieza de rompecabezas Pero no estoy solo en esta búsqueda Me siguen, vigilan todos mis pasos Ahora sé quiénes son La Trinidad Una secta violenta y antigua Con planes para controlar el futuro de la humanidad Tengo que ser cuidadoso por el bien de mi familia Si algo llegara a sucederle a Lara o a Ana Nunca podría perdonármelo No 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 ¡Suscríbete! 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 No hay vuelta atrás. Tiene que ser aquí. Papá mencionó algo sobre esto en su investigación. Se dice que la tumba del profeta estaba escondida en los riscos sobre una de las ciudades olvidadas. La leyenda habla de un oasis en el que reposó el profeta. ¡No! Hay algo aquí. Un ícono religioso, detallado y con incrustaciones de gemas. Parece bizantino, del siglo X, tal vez. Concuerda con la leyenda del profeta. ¿Lo habré encontrado finalmente? ¡Increíble! Es una especie de marca. No consigo entender la traducción. Pero esta palabra... Profeta. Es aquí. Papá tenía razón. Parece una especie de mapa, pero no puedo descifrar el texto. Estos son los milagros del profeta de Constantinopla. Muerto injustamente a manos de la Orden de la Trinidad. Bien, aparece aquí, haciendo curaciones milagrosas. Papá menciona esto en sus apuntes. Es el profeta, hablando con un ejército extranjero. Los convenció para bajar las armas. Mi griego necesita práctica, pero apunta algo oculto, cerca. Voy a marcar los lugares. Llevó a sus seguidores por el desierto, al oasis. No hay señales. No creo que haya sobreviviente hecho bien. Bien, vamos. Constantin quiere entrar a la tumba antes de la noche cena. Buscan la tumba. Tengo que encontrarla antes que ellos. Una entrada secreta. ¡Una entrada secreta! ¡Una entrada secreta! ¡Es increíble! Ojalá papá pudiera ver esto. ¡Ojalá papá pudiera ver esto! Ya están aquí. ¡Ay no! Ya están aquí. Aquí tengo que entrar. La orden de la trinidad persiguió al profeta y a su gente sin descanso hasta que los confrontaron en el oasis oculto. ¡Una entrada! ¡Diablos! ¡Vamos! ¡Diablos! ¡Diablos! ¡No! Aquí hubo una batalla Soldados armados contra peregrinos devotos La Orden de la Trinidad El profeta Muerto a manos de la Orden de la Trinidad Hijo mío, la Orden de la Trinidad recibió información de que los seguidores del profeta Están construyendo una gran tumba en un oasis en las afueras de Berea Lo más terrible es que, aunque pensamos que construían la tumba de su líder La Trinidad ahora cree que sigue con vida Escuchamos que predica sus herejías a los ciudadanos locales Atrayendo a más de ellos cada día con cuentos sobre cómo venció a la muerte Es un hereje mentiroso Que se atribuye milagros que solo pueden venir de Dios Juraste que estaba muerto ¿Es que nos fallaste? Rayos, eso estuvo cerca Están usando explosivos para entrar Espero que funcione Tiene que haber una forma de soltar esa vieja plataforma ¿ staminerá? Ocas Tiene que ser ¿no? No Gracias Marjor Acá Padre Acá Lo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!